¿Y ahora? No has aprendido nada, no has aprendido nada El pez es el mismo cabello que tú Necesita nivel 3 literal ¿Ya la pongo? Bien, entonces cáncel Una vez Esperemos que la vida nos haga perder otra vez ¿Qué es eso del desliz? Si les ve cáncel no No puedo brincar ¿Ves eso? Si ¿Qué es eso? No 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 Aquí está, mira ¿Dónde vas? Mira, aquí está uno de estos ¿Qué? ¿Puedes revivir? Sí, luego no me revives No, nomás no te tires Una ganzúa Mira Haciendo ruido Abrir Otro de estos Una botella ¿Qué más hay aquí, güey? Aquí Para el gas Vamos a ver ¿Qué le pasa, güey? A ver, tírale algo A ver, tírale algo A ver Tírale algo ¿A quién? ¿A quién se fue? ¿Tú, tírale algo, güey? Sí o no Tírale algo Una botella Estamos locos, güey, ahorita Hay otra ganzúa, güey Ah, ten, mira Ten, ganzúa, güey ¿Ya tienes ganzúa? Aquí hay otra, mira Te digo, todo ya lo tiene Sí ¿Ya te curaste? Eh, no, no me han lastimado, güey Ah, pensé que el del inicio Si no, nos iban a Joder Ay, cabrón ¿Qué era, profe? Ole ¿Qué es esto? Ah, esta es adrenalina, mira Cargador de módulo Restaura la recarga del módulo Chica Ah Ah Ah, va allá adentro La carguda Necesitas ganzúa Todo necesita ganzúa Ratón y tamices ¿Qué es? Mira el frate A ver, ¿qué anda? Esconderse Viene, viene, viene Dev Mierdoso Dev, que... Ahí sí Ha chingado adrenalina, mira Ah, se me lo ocurrió más rápido Ah, se me lo ocurrió más rápido Las minas fue más crezadas. Ah, las minas esas son de Paragas, eh. Son minas de gas, eh. ¿Por qué no corren? No. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y entonces para qué será, güey? Como que a lo mejor se ponen en alguna estación del cargador y... ¿No era mis transes que está? ¿Qué no? ¡Está peinado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Otra vez anda acá? Sí Anda campeando culadísimo Ahí pasa el veneno Está un exit Ve hasta el soplador, recoge los carteles ¡Mira la misa! esta madre para que se quede que esta madre es decir que cargador de módulo en algún lado no ya lo puedes equipar ahí va un loquito ayer se fue que no traigan su abordo es que me están dando cosas que no necesito necesito curarme yo tengo la rastera y la grande necesitas no, ya tengo quiero llenar que se suba me creo que hay un botiquín ah no es de de los venenos joder puta madre es que para que sirve el cargador de módulo yo creo que va a ser como para un respawn de pilas uy se oye que hay una mina ah si aquí hay una mina aquí para ganso y aquí más gasolina aquí también hay gasolina pero exactamente que es lo que tenemos que hacer con la gasolina ay esta pinche vieja loca y te agarran las patas si we no y te sale de los pinches de los huevos de sótanos esos o se pueden dejar las cosas acá anda el tipo poli acá anda el poli 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 todos ah y se arreglan los subtítulos en ambos ah los subtítulos se arreglan los subtítulos en ambos lados y aquí se va a echar el bidón we ah ya entendí we i me no ni no no si le hl como espero no no es Mira el Frank ¿Ya viste donde tenemos que tirar esas madres? Aquí mira Márcalo Ah ya Aquí hay que echar la gasolina we ¿Ya lo marcaste? Aquí en este we En el mismo Ahí está, te dejé el bidón we Más cerca Haz que valga la pena Deja Le dijeron bichas a la I Órale perra ¿Ya? Ya, ahí viene ¿Qué es eso? Uy, güey, salió otro cabrón, ¿eh? ¿En serio? Y mira No mames, este güey Qué suerte, ya me volvió Ah, y ahora este cabrón, güey El bicho escondido, güey ¿Dónde hay cura, güey? ¿Tienes cura para... Tengo pilas nada más, güey No, pero no necesitas la adrenalina esa, güey Para curarme, güey Si no se están siguiendo, güey ¿Te chingaron? Sí, güey Estos putos acá me... Me... Me encerraron, güey La pinche loca esa que está ahí escondida, güey Esa madre, güey ¿Está alguien ahí cerca de ti? No, güey ¿Y por dónde salgo aquí? Chingada suerte, rápido Ay, qué pedo ¿Qué es la miso que muriera, güey? No, hombre Nunca me va a ayudar Nunca No, hombre ¿Qué pedo con el frango? Ahí están tus cosas, güey Tres pilas, güey Ah, ya encontré una Bien Tengo que activar el generador Pero este puto no deja, güey Sí, ya me di cuenta, güey ¿Dónde está esa madre? Se desmarcó, güey Ah, ya lo metí Ay, 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 te vas a tapar, te preso Uy, güey, no, madre La madre, güey Arájate para cada uno de tuyo, güey Acándese, güey Ahí está ese güey, eh Sí Deja que hasta vaya Voy por allá ¿Tienes pistola para revivirme, güey? ¿Qué? Qué malo Está cambiando, güey Fíjate ¿Esta madre, güey? Está cambiando, güey Buenísimo, güey. Se me hace que las pistolas son para revivirte, güey. ¿Para qué? Cuando te mueres, revives, güey. Pero si está alguien caído, lo dejas así, rellenado. Pinche gritón, güey. Nos jodió bien feo, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames, es que esta madre... Ahí está. ¿Me echaste la gas, güey? ¿Qué pedo? Hay dos fracos. Ah, ahí está otro Yu, güey, aquí. Sí. Ahí está otro Yu, ay, dios. Dios, me estoy volviendo a loco. Ahí viene este cabrón, güey. Aquí hay para ganzuas, güey. El pez es que estoy encerrado a cabo conmigo, güey. Corre. Él se quedó en accionamiento, eh, el poli, güey. Pero falta más, güey. Decía, regresa con el soplón, güey. ¿Ya? Sí. Vuelve con el soplón en el módulo de celdas. ¿Qué ha hecho tú? 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 Ay, corre. ¿Pero donde estaba el güey? Ah, por acá va. pero agáchate mi amor porque no te agachas de chingón está ahí cerca no ya se fue no pues levanta la imagen y me voy por allí güey no pero ya estás de este lado sus cosas están tiradas ahí las tiro yo necesito curarme güey yo también buenito pilas también para la mares acá hay un envase y ese envase necesito para la secos y ahora tú estás jodiendo órale la chingada vete eso no tiene nada qué pedo güey qué me pasa qué me pasa qué me pasa ay yo lo compro las cosas no tienen cura no tienen nada aquí pero antes de continuar qué me pasa a ver encontraste la llave no es otro objetivo encuentro la llave es otro estaban los intestinos de verdad de un güey no sé si hay que tener que chingarnos a alguien güey no sé si hay que encontrar ahí no sé si hay que ir uy güey es que no mal es que sé que al momento de empujarlo van a estar a traer los vergazos güey sí mejor hay que pegarnos güey estoy buscando a ver los que hayamos dejado por acá no sé si hay que hacerlo La ganzúa. ¡Uy, qué lagazo! No, ahorita ando con la pinche loquera también. El de la loquera está aquí uno. ¿Dónde? Aquí, güey. Aquí, mira. Voy a verte. Ahí está. Tengo dos cargadores de módulo, güey. ¿Para qué serán? No sé, yo también tengo uno, pero exactamente no sé por qué chingados, güey. Como que, ¿qué puede hacer en algún sitio, no? Y luego ya no encontramos tampoco más estos... ...los carteles, güey. No, de los carteles... ...yo creo que más adelante, ¿no? Porque todavía hay que recorrer otra vez todo esto, güey, cuando nos vayamos. ¿Tú crees? Encontré dos. No tienen nada en sus feldas, ¿no? No, pero aquí están, güey, a ver. Este es para allá, güey. Una ganzúa. Ah, hay una ganzúa. Aquí hay una ganzúa. ¿Quieres una? A ver, porque por aquí creo que vi uno de esos. No, para todo le tienes que buscar aquí, eh, güey. Sí, güey. O sea, en realidad las cosas están pensadas, güey, para usarlas acá más adelante. Sí. A ver, ya está que dejo aquí. A ver, ya está que dejo aquí. Para esconderte. Se me ha acabado la batería de los chisbizos, güey. Ya se me ha acabado, güey. Ah, acá hay otra ganzúa. Tenga, pero si yo vi ahorita uno. Aquí. No sé para eso, no. Pues no sé para qué sean estos de los módulos, güey. Pero por algo los ponen, ¿no, güey? Sí. Luego también te los encuentras en donde usas tú la ganzúa. ¿Qué fue esto? También encuentras. ¿Sabes, güey? Esto sí creo que los tenemos que alejar a estos güeyes. Debe de haber algo donde están estos güeyes. ¿Motellazo? Órale, vete para allá, güey. Ay, hijo de tu. Suerte. Este güey ya se va a ir, güey. Y acá deja el espacio. ¿Y no será en este? Ah, no. Este no tiene nada, güey. Será hasta después de la... ¿Para qué te pide, güey, la llave, güey? Pues dice... Si le hacen TAF, dice, abre la puerta. Encuentra la llave. Mira la tele para ver pistas. ¿La tele? ¿Aca? Ah, acá hay una... La verdad. No, pero creo que está en el segundo de esta, güey. Ah, esas teles no se prefieren. Llave de corazón. ¿Ya? Bien. Ah, use the key. Ah, necesitamos buscar la llave. Por aquí debe de estar, güey. Aquí. Pero entonces, déjame empujo acá al güey, güey, porque luego hay que hacer todo el tramo hasta acá. A ver, espérate, güey. Pista descubierta, güey. Rebuscaron el cadáver. A ver, güey. Ya tengo la llave, güey. Vas a encontrar los usuarios automáticamente cuando sea necesario. Ok. Qué bueno, güey. Porque si no, qué castroso sería. Y aquí, usar la llave. Ya vi dónde es. Pero necesitamos más cosas, ¿no, güey? Porque... Si no, lo vamos a armar. Así como vamos. Ah, aquí está esta puerta abierta, güey. Ya la abrí yo, güey. Uy, se le va a acabar esta cosa aquí. Ya se fue la güey esta, ¿no? La castrosa que ha andado por acá. O el castroso. Aquí está ya. Sí, ya se fue la abierta. Uy, se me acabó, güey. Ah, se regresa el soplón, güey. Mira. A ver, acá está este para la cordura, güey. Desarmar, dice. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya. Ah, también los puedes desarmar, güey. ¿Qué cosas hay? Esto es de las entradas. Ah, pero no hay... No hay en todos lados estas cosas. Ah, güey, olvídalo. Uy, ganzúa, güey. Ay, güey. Acá está una ganzúa, güey. ¿No tienes ganzúa? ¿Para abrir con ganzúa? Sí. Sí, aquí tengo una. Ahí, güey. Ahí, güey. Aquí está enfrente, güey. Chécale qué hay. Nada más cuidado porque luego... Ahí. Medicina. ¿Necesitas medicina, güey? No, pero si no, llévatelo. Me la llevo. Me la llevo, güey. No la voy a usar ahorita, güey. Entonces, güey. Ya no. ¿Le doy a usar llave? Uh-huh. Ahí, güey. Ahí está, es un escondido, eh. Encuentra las tres llaves ahora. No. No habrá que por acá, güey. Ah, pero no necesariamente tienes que llevarte las cosas, eh. Uy, 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 uy. ¿Qué, qué? Ay, güey. Un grandote, güey. El que está allá afuera, ¿no? Sí, güey. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a cambiarme! ¡No me voy! ¡Yo me llamo, Pink! Viene aquí conmigo, eh, güey. Recuerda que si uno muere, güey. Tienes que hacer todo desde el inicio. ¡Ah, eh, eh! Viene conmigo, güey. ¡Viene conmigo, güey! ¡Oh, ven aquí! Ok. Viene conmigo. Dale, güey. ¡Papá quiere un snack! ¡Bien! ¡No puedo! Nada. Siempre nada. Ok. Síguele dando aquí. Lo tengo esto, güey. ¡Para! Se fue, güey. Vale. Ah, no era la llave, güey. Ah, hay unos que se dicen tener la llave, güey. Pero no, eh. Los carteles. Nada más te engañan. Sí, güey, no, güey. Mmm... A ver... A ver... A ver... Ahí te vienes para acá, güey. Para abrir esta puerta, he tenido otro atajo, güey. Nada más que te necesito, güey. No. No, no, no voy. No, no voy. No voy. No voy. No voy. Acá hay otro cadáver, pero... Es que hay unos cadáveres, güey, que te dan este... Se electrocutan, güey. No tienen llave, güey. Vamos. Primeros auxilios. Aquí hay uno... Uy, acá está el grandote, otra vez, güey. Qué fuerte, güey. Acá está conmigo este cabrón, güey. Ya encontré una llave, güey. Órale. Está conmigo, eh, güey. Pio, por favor, no, no... No no, 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 no... Pio, por favor, no. Pio, por favor, puajas, güey. Pio, por favor! Pio. ¿Qué Frühling te llamas? No, no, no. Pio. este güey se regresa tiene el granote no el este güey el culpable el culpable si culpable la misa ahí 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 no 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 ¿Qué es aquí, güey? ¿Cuántas llaves llevas, güey? Ahorita llevo la de pica, güey, la segunda, güey. O sea, que este güey, si lo dejas ahí parado, se empieza a regresar, güey. A los cadáveres no siempre tienen, ¿verdad? Dijiste. Sí, no, no siempre tienen, güey. Ya está uno. La llave de pica. Llave de trebuy. ¿No traes otro? Irá y trae para electrocutar. Electrocutada la misa. Electrocutada, ¿eh? La madre, güey. ¿Qué? Un grandote, güey. Aviéntale una botella, güey. Ah, mira, hablando de botellas. Lo bueno que las cosas es donde las dejas, güey, se quedan ahí. Pues sí. Mira, acá es donde te decía, güey, de lo de la puerta para tener otra chance. Lleva de pica. ¿Qué fue eso? Uy, ahí viene un cabrón de estos, güey. Ay, güey, no manes, güey. Acá hay otro cuerpo, güey. Puta madre, aquí viene este cabrón, güey. Mira, aquí donde parqué, güey, está un basto, güey. ¿Otro cuerpo? Sí, güey. Ah, es el de la... Ah, es el de la... No, 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 ya. Me la llevo a este, güey. Si necesitas medicina, aquí tengo una, güey. Uy, güey. Ahí anda, güey. Ya me vio, güey. Ve, 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 ve. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Ahí te marqué. ¿Me marcaste? Sí, ahí es donde lo marqué, güey. Acá anda conmigo, güey. A ver, chécale, güey, si tiene. Ahí voy. Uy, güey. No. Uy, 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 güey. ¿Qué, güey? Acá andan, güey, también, güey. Hay uno que nada más va y te chinga y te quita lo de la cordura, o cómo se llama, güey. No, no, no te hace más daño, güey. Al que te eche veneno. Ajá. Nada más es lo único que haces. Ven para acá, güey. Mira. Qué miedoso me salió este vato, güey. Mira, ven, güey. Mira, esta de aquí, güey. Así ya tenemos chance de escapar. Espérate. Ah, ya está. Ok. Ok, documentos. Adiós. Documentos. Madre. ¿Qué es? El cabrón este. Otro cartel. ¿Me encontraste? Sí, me vio. Llevo otro, güey. Acá está otro, güey. Otro cuerpo. A ver si encuentra algo. ¿Ah, chingas? ¿Y me vio? Uy, güey. Me electrocutó. Era tu culpa, Frank. Ay, de mamá. Ay, ¿qué pedo, güey? ¿Te vio? ¿Por qué me atacas? Ay, güey. Güey, qué mamada, güey. ¿Qué? 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 Güey, estabas tú acá, güey. Acá y me cuchillaste, güey. Sí, es este, la cordura, güey. ¿Es la cordura, verdad? Sí, güey. Sí, es esa madre. ¿Tienes para qué? Ten. Si no, aquí tengo, güey. ¿A qué güey está ya? ¿Qué guantes? Cordura al máximo, güey. O sea, es un... Es un mímico o qué, güey. Ja, ja, ja. Anda abriendo más puertas ese güey, ¿eh? Ese güey anda abriendo puertas, ¿eh? Nos falta uno, güey, a ver una rama. Dos, güey. Esto no tienes, esto no tienes. Abrí. Cerrada por este lado. Chica. ¿Viste qué? ¿Cómo es eso? ¡Ay, no mames que me encontraste, melita zorra, güey. ¿Qué es lo que pasa, güey? Ah, estoy abriendo ¿Se abrió algo, güey? No, necesito ir acá ya contigo, güey Sí, estoy atrás de ti, sí, sí Mira, Marietta me estaba siguiendo, güey Acá hay un botón, güey, pero no sé exactamente qué es lo que pasa, güey, qué es lo que haga A ver, ¿dónde estás? Acá, mira, acá se pega, mira, este Este Ah, yo creo que es para abrir, no, güey Pero abrir qué Ah, necesito yo irme a otro botón, güey Ok, entonces aquí está un botón ¿Puedes ayudarme? Ese es un botón y entonces el otro donde está Aquí nos regresa acá, güey Yo creo que debe ser algo para A ver, a ver, a ver, a ver aquel que es eso de allá que brilla Acá se otro botón, güey A ver La salva secreta Y ahí viene este cabrón Y viene conmigo Ay, ya me agarró Sí, 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 se equivocó Ay, corre, corre Ya viste la puerta, güey Ay, no corre Ay, 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 güey Ay, 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 güey Ay, no mames, güey Ay, güey, va contigo, güey Te quiere a ti ese vato, güey ¿Traes algo para la sinopsis? Digo, la psicosis, güey No, güey Traigo adrenalina, nada más Ay, güey, aquí hay un buen de cosas, güey ¿Dónde estás? Acá, acá, acá hay, güey Acá hay un chingo de cosas Oh, para ti No, güey, para la psicosis Para la psicosis no hay No mames No hay Refuerzo de vigor Aumenta el muerto del vigor Máximo en este ensayo Refuerzo de batería Uy, güey O sea que las salas secretas, güey Te dan un chingo de cosas Sí, güey Pero tenemos que abrir entre los dos Esto es mío, güey Mi bicho ratera Llave maestra, güey Abre contenedores cerrados al instante Estás loca, güey ¿Qué pedo? Mira la forma de cuchillo, güey Sí No mames Esto va a ir en handy Mira qué medicina Vino a cuchillar el franc Ay, Dios Hombre, güey Güey, tienes esta madre de tu Ah, esa ya también la tengo encargada al 100, güey Ok, adrenalina Y hay otro de salud, güey Llévate ese de salud, güey Yo voy a bajar el carreror de módulo, güey No sé para qué sea Ah, qué chingados es Quién sabe Ok, para esconderse ¿Cuántas llaves nos hacen falta, güey? Dos, ¿verdad? Dos, güey Mamame, pues, ¿dónde están, güey? ¿Te habías marcado algo acá? Hijo de su puta madre, güey ¿Qué te pasó? Había una trampa electrificada, güey Mira, te digo Y ahora tú, madre Chiquitilla Ah, acá hay para curarte, güey Esa madre, güey Ven conmigo Aquí te vas Aplausos si quieres O sea que Cuando tú ofreces algo Te quita uno a ti, va, ¿eh? Y se lo da como intercambio, güey Sí, güey, ajá Entendí Me decía que estaban cayendo Acá y aquí dejé el ladrón Oye, eso sigo sin entender Para qué es, güey Sí, yo tampoco, güey A mí se me hace que Ha de ser algo Para las pilas Ahí va para la cocina, güey Acá, dale, güey Pero, pues, entonces, ¿dónde está, güey? El otro Los otros Oye, chiquitilla En lo que terminamos Toda esta pinche misión, güey Ah, está bien pinche fácil, güey ¿Ya? La llave de fuego, güey Ajá Ahí anda este güey, eh Va para allá Donde estás tú Cuidado Entonces las salas secretas Están chingonas, güey, eh Viene para acá conmigo, güey ¿Volviste a encontrarle en un cuerpo, güey? Ahí va para allá Otra vez Hay otra Acá está el güey que te envenena, güey Te envenenaron, güey No, sí me alcanza a esconder, güey Ten, güey Por si ten, ven, eh Encontraste tú cosas para llave maestra, mío Tiene una llave maestra, güey ¿Qué es eso? No me la viste, güey No, pues, llévatela tú, güey Vamos a buscar esa llave maestra Madre, güey Encontré la Ah, esta es la llave de fuego Entonces la siguiente la vamos a encontrar ahí adentro, supongo Yo creo, güey, a ver Ok, ahí Steam Mira, y el de la batería, güey, de volada te la carga, güey A que dura mucho el visor, güey Ya sabes cómo se abre la batería No, o sea, el que encontramos allá Ah, levantar Pero está donde estábamos, no, güey Cuando aparecimos Ah, no, verdad Ay, mira, acá está otra cosa, güey Mira, llave maestra Chica lo que hay Muy co ¿Qué chinga va a abrir? Aquí hay medicina Y está este de adrenalina También te puedes esconder en el tambo, en serio Sí, güey Oh, sí, sí No, sí, donde mismo, güey Aquí hay una batería Pero da para el mismo lugar, ¿no? Sí, da para el mismo lugar, güey Entonces nos Esto es una salida extra, güey Ah, ya Entendí Acá hay una ganzúa Botella Ah, y sales hasta acá, güey, ¿verdad? Donde empezamos Empezamos Sí, eso es como Yo creo que es una salida, güey Por si querés correr o algo Ajá Entonces hay que buscar Dónde está el El otro La última llave Esa es la última llave Pero también la encontraste en un cuerpo, ¿verdad? Sí, güey No tenía cabeza Y le metió la mano en el cuello No me vas a encontrar los dos Y los dos me electrocutaron Tiene electrocutada la misma Está Oye, hay que traerlo No creo, ¿verdad? Porque, mira Aquí estamos dando vueltas El enemigo Que puerta es la que falta A ver No hay mapa Sí, no va Falta la número uno O sea, encontramos La dos, la tres Y la número uno No Ah, sí No puedo entrar, güey Ahí viene este, güey Dale, pendejo Hijo de su pinche madre ¿Qué? Una puerta con trampa, güey Y el otro muy bien Y me envenena, güey Maldita rata, güey Acá, acá están los cuerpos, mira Tontas, ahí voy Y te llevo cura para tu pendejada esta Ya Va el grante, güey, ahí Con esos tú, güey Uy, muy bien Rápido Uy, rápido Ya tengo que ver ¿Ven la puta? ¿Ven la puta? ¿Dónde está aquí? Está escondida Güey, abre este No, 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 no Creo que ahí viene ¿Ya está, güey? Está cerrado Ya está cerrado ¿Estás loca todavía, güey? No, ya se me quitó, güey No, 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 no No, 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 no No, no, no Es de las chiquitas, ¿no? O no sé ¿Viene? ¿O soy yo, güey? ¿En enemigo? Va por ti, va por ti Voy, corre, corre ¿Abraron la puerta? No, güey Sí, se oye, güey Sí, se oye, güey Se oye cerca de mí Ay, ay, ay Se corre despacito, güey El que te pone en la locura Ah, sí Sí, sí Se corre despacio, güey Ay, que encontré un cartel Nos falta un cartel, hírate Aquí hay un cuerpo, pero no me deja Acá, mira, para Voy Oh, ya está grande el lego Sí, güey Ok, ahí voy Este lo había revisado Y me electrocutó, güey Chinga También me marca Como si tuviera cabeza Y no me deja Agarrar O revisarlo Sí, no, ya no me deja, güey Locked Este ya quedó ¿Dónde nos hace falta, güey? Pesina y antídoto, güey Aquí hay No, sí, sí tengo, güey Vete, hasta eso sí tengo Nos falta la primera ya, güey De hecho A ver, aquí hay No hay, ¿verdad, güey? No, güey, claro, no Siento que nos estábamos como que regresando, ¿no, güey? Donde estábamos ahorita Sí Mucho Viene un güey ahí También perro, güey Sí, mire que Ah, no, los documentos ¿Son documentos? Es que nos estamos brincando ¿Será que ya lo tenemos que llevar A aquel güey para allá, güey? No, me salta una llave, güey La primera, de hecho, güey ¿Dónde está él, güey? Ahí debe estar cerca la llave De ahí, güey Ah, ya casi está, güey Sí, yo creo que sí Ya está por aquí, ¿eh? Porque está campeando, güey Hace rato no fuimos a donde estaba Al este Ah, es este, güey No, no, hostia Yo creo que se oye que se abre, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a tocar la Miss! ¡Ay! Mira, ahí viene, aquí ya me encerré yo. Si viene por mí. La Miss, estoy molestando nada más. O sea, encontramos la llave dos y las tres, pero la otra no. La primera no. Oye, y este gritón, qué pedo, güey, a ver. Chinga, ya no está. Qué grita. Aquí está este gritón, güey. No debe ser ese cabrón, güey. El que tenga la otra llave, no creo, güey. Pero es que ya dimos un par de vueltas y nada más nada, güey. No, no. No, no. No, 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 no. Ah, de nuevo, no. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, ya está pues! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me tiene aquí, güey? Nada. Siempre nada. Es que un filero. ¿Algadote? Sí. Ah, por ahí hay un... Sí, lo que estáis viendo. Acá hay algo, güey. Ahí está, ¿y? Es del otro lado de esta, güey. O sea, acá está el último cadáver, güey. Me la llevo, güey. Güey, mira acá conmigo, güey. ¿Se va? ¿Se va? A ver. Sí, se va. Ya me vio, viene conmigo, güey. Sí, ya estoy viendo con la llave. Sí, aquí está la llave, güey. Oye. Oye, güey. Vamos por... Ahí va contigo, ¿eh? ¿Se regresa? Sí, ahí va contigo. Necesitamos ir otra vez a donde estaba la... Vamos a ir por salud, güey. Ahí, 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 quizá estoy yo. Para mandar a buscar a mí la mía. Ay, no, no está ando. Se quedó ahí, güey, de hace rato. No te pudo hacer nada, güey. Se quedó ahí este, güey. ¿Abriste otra puerta? Es que me anda persiguiendo a este puto imbécil, güey. Y no encontramos la otra... Eh, ¿qué se la apeló? El último cartel, güey. El último que está en la otra zona, güey. Ahí va este, güey, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Y acá estoy yo, güey, ¿eh? Así que no me vas para acá. Las venimos como la barca. Estás malvada. Vámonos, güey, vámonos. ¡Vámonos! Eso es lo que debes hacer. No puedo dependerlo en esta cosa. No puedo. No puedo. No, güey, ¿dónde estará esta madre? ¿Qué cosa, el cartel? ¡Dale, güey! ¡Ay, ahora tú, pinche rata, güey! La babosa esta que se esconde, güey ¡Castrosa! Creo que es una de las más castrosas, güey ¿Tienes salud, güey? Sí, aquí tengo, güey, si quieres vendo, Antonio Puta madre, acá anda este cabrón, güey, no, no venga para acá Aquí está, ten, 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 ten Pues ya no hay más, güey Ahí se me hace que el otro va a estar allá por la... Donde habrá que llevarlo a este güey ¿Ya lo llevamos? Ahorita... Porque me imaginé que hay que reconocer todo Digo, recobrar otra vez todo esto ¿Qué haces? Llevando a este güey ¡Uy, el poli! ¡Uy, el poli! ¡Madre, güey! ¡Ah! ¡Qué haces, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Dónde estás? ¡Está, este! ¡Ah! ¿Estás de salud completa? Sí, güey. Ay, la rata campera. Ay, no, es que está aquí, güey. Ay, no mames, no mames. Uy, güey, no mames. Le dio la... La machicheta la misma. Ya nada más queda electrocutarlo, güey. Uy, el poli. ¡No, no, 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 no! No, güey, ya está la chingada, güey. Sí, güey, qué pedo. Yo estoy... Yo estoy... Just stop... Oh... Oh... No, no, no... Oh... Oh... Uy, güey... Uy, güey... Uy... Uy, el exercuta, güey... Uy, güey... Uy, güey... Mada conmigo este cabron, güey... Uy, güey... ah se regresó hijo de tu pinche madre vamos a entrenar los dos vamos entre los dos Mira todo lo que hay aquí, güey. Ten, curate. Ten, curate. Güey. Pinche de cartel. Y le pasó un pinche cartel, güey. Igual a ver si lo podemos perder, güey. Lo buscamos, güey. Ya se viene a full rage. Lo sé, güey. Uy, acá anda el pinche giganto, güey. En la salida, eh, güey. Cuidado. En la salida, güey. Ay, güey. Le tengo que activar esta madre, güey. Ay, ay. Uy, la agarraste, güey. Uy, no, güey. Qué pedo. Curate, curate, güey. No, vámonos ya, güey. Qué pedo. Corre, 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 güey. Uf, güey. Tu madre, güey. Mi boquita me mata, güey. No, y vuela a mí, güey. Ay, güey. Qué pedo. Qué onda, güey. 78 minutos. Qué onda, güey. Nos tardamos un chinguero, güey. Y sacamos B, güey. Puta madre, todavía. Minimum B, güey. Ja, 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 ja. Pich juego mal hecho. Ja, 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 ja. La verdad. No.